Este golazo de Luis Alcalde dio la victoria al decano este pasado sábado frente al Cartaya, en el segundo amistoso de la pertemporada para los hombres de Abel Gómez. Una galopada de Nacho Heras acabó en falta al borde del área. El roquetero aprovechó la oportunidad y se estrenó con el recre limpiando las telarañas de la portería de Luis Rodríguez Salvador. Era el minuto 14 de la primera parte. A partir de ahí, el recre tuvo mucho la pelota, pero generó muy pocas ocasiones de gol, apagándose según avanzaban los minutos. El técnico achacó la falta de frescura y poco brillo a la exigente carga física propia de estos días de preparación. Tanto es así que en la segunda mitad, el Cartaya gozó de oportunidades como para lograr el empate. Un ensayo sin más para el decano. La próxima cita será mañana martes, día 1 de agosto, frente a la Palma Club de Fútbol, en la Palma del Condado, a las 21 horas. Partido, para el que se espera, el debut de Calle Quintana. El técnico resaltaba la ilusión con la que vuelve a casa el delantero isleño. Yo creo que no tenemos duda. Este golazo de Luis Alcalde dio la victoria al decano este pasado sábado frente al Cartaya, en el segundo amistoso de la pertemporada para los hombres de Abel Gómez. Una galopada de Nacho Heras acabó en falta al borde del área. El roquetero aprovechó la oportunidad y se estrenó con el recre limpiando las telarañas de la portería del Luis Rodríguez Salvador. Era el minuto 14 de la primera parte. A partir de ahí, el recre tuvo mucho la pelota, pero generó muy pocas ocasiones de gol, apagándose según avanzaban los minutos. El técnico achacó la falta de frescura y poco brillo a la exigente carga física propia de estos días de preparación. Tanto es así que en la segunda mitad, el Cartaya gozó de oportunidades como para lograr el empate. Un ensayo sin más para el decano. La próxima cita será mañana martes, día 1 de agosto, frente a la Palma Club de Fútbol, en la Palma del Condado, a las 21 horas. Partido, para el que se espera, el debut de calle Quintana. El técnico resaltaba la ilusión con la que vuelve a casa el delantero isleño.